Seguimos recorriendo el mundo para mostrarles la nueva normalidad, cómo distintos países van retornando a su ritmo habitual, van recuperando sus actividades habituales. En algunos de ellos podríamos decir que nunca perdieron esa normalidad, solo tuvieron algún tipo de restricciones, como es el caso de Dinamarca, que fue uno de los países que no adoptó una cuarentena muy estricta y que de hecho se convirtió en uno de los primeros países, por ejemplo, en la vuelta a clases y en otras actividades que todavía en el mundo no están retornando. Por eso, bueno, vamos a saludar a una río cuartense que está radicada en Copenhague, en la capital de Dinamarca. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Martín. Un gusto. Bueno, el gusto para nosotros es estar allí y poder recorrer con vos también esa linda ciudad que es Copenhague. Contanos un poco cómo han sido estos meses, estos meses, cómo ha sido la salida de la pandemia. Dinamarca asegura haber domado el coronavirus, haber superado ya el coronavirus. Sí, acá prácticamente no se sintió tanto como allá en Argentina. Bueno, yo ahora estoy en un parque con un viento terrible, este falso verano con suéter, pero básicamente desde el principio nunca tuvimos restricción para salir a la calle. Simplemente se disminuyó la cantidad de personas que se podían reunir en un mismo lugar. a los parques se pudo seguir yendo. De hecho, en un momento hicieron, lo marcaron como si fuera una cancha para que cabieran 10 personas en cada espacio con una distancia de 2 metros en todos los lugares, supermercados, tenemos absolutamente todo marcado, incluso los parques, las calles, los lagos, está lleno de lagos también, pero no se sintió tanto. ¿Y qué ha pasado con los números, con el balance después de la pandemia? Porque hay países como Suecia que adoptaron también un esquema similar donde no hubo cuarentenas, hubo, si se quiere, las sugerencias a los ciudadanos para que hicieran su vida, pero respetaron las medidas de distanciamiento social y se lo cuestiona el modelo de Suecia porque dicen tuvo muchos más muertos proporcionales que otros países. ¿Qué ha pasado en Dinamarca? En realidad, Suecia nunca tomó una medida estricta, siguió siempre su vida normal. Suecia hoy por hoy es uno de los países que no pueden ingresar a Dinamarca. El 27 de junio se abrieron las fronteras, podemos circular nosotros libremente por todo lo que es Europa, siempre y cuando tengas una residencia o seas danés, obviamente, pero acá los números son bajísimos, hoy me estuve fijando, hay 17 casos vigentes, hubo 13.000 en su momento, a pesar de que pudimos salir todo el tiempo, los daneses son medio fríos, entonces medio como la distancia no se sintió tanto y hoy por hoy hay 11.800 recuperados, 17 casos activos nuevos y la vida ya es normal, como que nunca dejó de ser normal en realidad. Sí hubo esa distancia, la reducción de cantidad de personas en la calle, nosotros seguimos trabajando normal, la gente siguió yendo a su trabajo de a poco, las escuelas, bueno, ahora están en vacaciones, ya terminaron, pero volvieron a los 60 días más o menos, se volvió todo a la normalidad. Bueno, decías que de trabajar no dejaron nunca, ¿han tenido también consecuencias económicas? ¿El país se lamenta por el impacto económico? No, la verdad que no, de hecho se mandó ayuda, mucha ayuda económica a Italia, acá siguió toda la actividad normal, ahora que estamos en temporada de verano, se reabrieron muchísimos locales, locales de ropa, cafés, los puestos en la playa, hay un local de, un mercado de verano, como un mercado navideño, pero ahora en donde se reúne muchísima gente, tocan bandas, es todo bastante extraño de este lado con respecto al coronavirus. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás allí en Dinamarca? Yo en Dinamarca llegué en enero, así que medio como que llegué junto con el corona. Bueno, siempre le preguntamos a todos los riocuartenses cómo es estar en un lugar, bueno, como este, y escuchar las noticias, los mensajes que llegan desde este lado del mundo, ¿no? Y establecer la comparación. ¿Qué te generó? Y es medio raro, yo me fui hace tres años ya, de Río Cuarto, y cuando empezó todo el boom acá, nosotros no lo tomábamos tan en serio, porque decíamos, no pasa nada, nosotros acá veíamos como que no pasaba demasiado, hasta que empezamos a ver los números de Italia, y empezamos a escuchar mucho las noticias, nosotros en mi casa ponemos mucho YouTube, y vemos las noticias de Argentina, y era todo muy raro escuchar todo el pánico, y todo lo que se generó allá, en un momento nosotros decidimos dejar de escuchar los noticieros, porque ya nos hacía mal tanto, porque acá se vivió de otra manera, entonces escuchar por ahí todas las cosas que decían de aquel lado, y cómo agrandaban también las noticias, ya nos había empezado a afectar un poco. Bueno, estás en un parque, no sé si tenés posibilidades, pero me gustaría que para toda la gente que nos está viendo desde Río Cuarto, distintos lugares de la provincia de Córdoba y del país, le podamos mostrar cómo es esta nueva normalidad allí en Dinamarca, donde las cosas no han cambiado tanto. Hay muchísimo viento en este momento, de hecho estuvo lloviendo hasta hace un rato, pero bueno, yo vivo acá cerquita, así que estoy en un parque súper lindo, ahí les muestro un poco, hay gente por allá jugando al fútbol, paseando al perro, y si quieren, bueno, salgo un poco del parque, si el viento me lo permite, pero acá se ve todo normal. Bueno, una linda imagen, una linda... Bueno, ya están transitando el verano, ¿no? Sí, un verano medio extraño, tenemos 16 grados en este momento, así que estoy con suéter. Nos duró una semana la temperatura linda, y acá hay mucho viento todo el tiempo. Ahí salgo del parque y les muestro. Bueno, estamos en vivo entonces, en un parque de Copenhague, la capital de Dinamarca, mostrándoles cómo es la nueva normalidad en aquellos países que ya aseguran haber domado o superado el coronavirus, como es el caso de Dinamarca. Bueno, una vida normal. ¿Qué hora tenemos ahora en Dinamarca? En este momento son 7 menos 4, 7 de la tarde, son 5 horas más. Sí, acá respetan muchísimo las normas de tránsito, hay muchas bicis dando vueltas. Ahí les muestro. Bien. A pesar del viento, la gente sigue andando igual en bici, es una cosa increíble. Bueno, Karina, la verdad que queremos agradecerte por estos minutos, por contarnos cómo se vive allí en Dinamarca, y además por tomarte la molestia de mostrarnos en vivo y en directo esta jornada, esta tarde allí, Danesa. La tarde extraña, Danesa. Tuvimos todos los climas, sol, viento, lluvia, todos juntos. Bien. Gracias, Karina, por este tiempo y que siga todo bien. Por favor, de nada. Un abrazo a todos por allá. Gracias.